Hola, mi nombre es Samuel Vélez, tengo 10 años, estoy en el colegio para el San Juárez Tadeo, estoy en el grado quinto y les presento a mi familia. Cuando sea grande me encantaría hacer DJ de música electrónica, para hacer melodías, para entretener, para que la gente se divierta. Mi consejo a mis compañeros sería que cuando lleguen a la casa se dedicarán primero a hacer sus tareas y sus deberes y después cuando ya las terminen que se pueden dedicar a lo que a ellos les gusta. Y ellos son mis compañeros de mi pro. En mis tiempos libres a mí me gusta jugar videojuegos, me gusta hacer música, jugar con mi hermanito y en ese taller no me gusta hacer garabatos. Estoy en la final de Olimpíadas del Conocimiento porque es el momento de describir mi futuro. ¡Gracias!